El agua cristalina Me bebo los amores Y donde llora mi alma Y agua pura y cristalina De mi fuente clara, de mi fuente clara Y agua pura y cristalina De mi fuente clara, de mi fuente clara Siento por ti, ay, que cuando te veo mi corazón Cosa de amor, que tus ojos me hacen perder la razón Por ti yo muero, por ti yo muero Siento por ti, ay, que cuando te veo mi corazón Y es que goza de amor, ay, que tus ojos me hacen perder la razón Por ti yo muero, por ti yo muero Siento que mi alma se pierde Ya entre ti nieblao, ya entre ti nieblao Siento que mi alma se pierde Ya entre ti nieblao, ya entre ti nieblao Ay, atao, ay, atao Aquel tiempo logre borrar de mi Ay, lo caldeao en mi corazón Que me hace de sufrir Ay, que alegría Ay, que alegría Ay, que alegría Si hiciera en realidad, ¡ay qué feliz yo viviría! ¡Qué feliz yo viviría! Siento por ti, ¡ay qué cuando te veo mi corazón! ¡Y es que goza de amor! ¡Que tus ojos me hacen perder la razón! Por ti yo muero, por ti yo muero. Siento por ti, ¡ay qué cuando te veo mi corazón! ¡Cosa de amor! ¡Que tus ojos me hacen perder la razón! Por ti yo muero, por ti yo muero. Siento por ti, ¡ay qué cuando te veo mi corazón! ¡Cosa de amor! ¡Que tus ojos me hacen perder la razón! Por ti yo muero, por ti yo muero.